Durante dos días, bajo el lema diseño con identidad cultural, se efectuó en la antigua estación del ferrocarril de la ciudad de Chinandega, la cuarta edición de Chinandega Moda, evento de carácter departamental y el más importante de este tipo en el occidente del país. La plataforma de Chinandega Moda ha sido una gran sorpresa y una gran alegría para Nicaragua Diseña y para toda Nicaragua, porque hemos visto su progreso desde el primer año hasta esta cuarta edición. En la actividad participaron 15 diseñadores locales, quienes mostraron sus colecciones a través de 40 modelos de los 13 municipios de Chinandega, destacando la cultura y el arte de esta zona de Nicaragua. Es maravilloso participar en Chinandega Moda, me siento muy contenta de haber participado, de haber mostrado mi colección, estoy muy agradecida por la oportunidad. He estado en Chinandega Moda desde que inició, para mí es una experiencia espectacular, es una gran oportunidad, es una gran plataforma que impulsa al talento chinandegano y al talento nicaragüense. Y de esa manera hacemos punto final a la cuarta edición de Chinandega Moda. Soy Kelvin Montano y esto es Crónica TN8.